Es una sesión extraordinaria para conformar solamente la comisión, ya se constituyó, se lo está presidiendo el doctor Aldave, y esperemos que en los próximos 15 días dictamine y ya se pueda votar si procede o no procede la suspensión en este caso. ¿Por qué tanto situación de un poco desconocer cómo formar comisiones o en todo caso sancionar a alguien aquí? No, porque no se estila, bueno en Chancay no hemos tenido ese caso, ¿no es cierto?, salvo mi caso en el año 2007-2008, pero después no se ha tenido, es el primer regidor que está pidiendo la suspensión, y bueno, tenemos un reglamento interno de consejo, y que está claro, el tema es que ha habido, lo ha planteado un tema previo por el doctor Aldave con relación al tema de la convocatoria, pero después el resto ha estado completamente claro. ¿Usted ha podido apreciar la entrevista donde el regidor Daniel Baca declara diversos medios de comunicación? Sí, sí, estamos viendo el... ¿Usted puede escuchar ahí palabras difamatorias? No, no hay nada de eso, pero vamos a esperar que la comisión haga su trabajo, yo creo que la comisión tiene que llamar a ambos, ¿no es cierto?, uno tiene que sustentar su pedido de suspensión y el otro pues tendrá que defenderse. ¿Todavía no se conoce? ¿No se ha mostrado esto al consejo todavía? ¿O si ya se escuchó ya el problema? No, sí, 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 pues esto la de la regidora, pero es un tema muy exueto, ¿no es cierto? Yo creo que tiene que profundizarse más, ¿no?, porque podríamos estar creando pues un precedente, ¿no? O sea, nosotros los regidores tenemos derecho a informar, ¿no es cierto?, y tenemos el derecho de opinión, ¿no? Entonces el restringir y decir que no puedes hablar o tal o cual cosa, o debatir un tema, así sea, que no sea público, que sea público, yo creo que no podemos tampoco caer en eso. ¿Usted lo ha dicho? Sí, definitivamente, bueno, no queremos llegar a ese extremo, pero debe ser el caso, vamos a poner a consideración y en su momento se va a hablar, ¿no?, no hay que adelantarnos algo. Ah, claro, claro, pero en todo caso eso va a ser el plazo, 15 días y las reuniones que usted va a convocar. Sí, vamos a hacer un trabajo de la comisión a fin de establecer los días que se va a asistir a los embolicanos. Bueno, así es la democracia, así es la política, tenemos que tenerlo en cuenta que es así, ¿no?, son derechos inherentes a cada región hacer sus reclamos que le competen y le competen y para eso tenemos que seguir yendo estrictamente al tema procedimental para no tener ninguna interpretación, diría yo, ¿no?, han interpretado un artículo, pero que al final se ha aclarado que ese artículo no es como se manifestaba, pero en buena ley ya creo que se ha quedado todo como debía ser para no tener errores a futuro procedimentales que se puedan generar y después se caiga todo un proceso. Alcalde, todo esto se generó a raíz de la convocatoria para que se pueda festejar el Día del Amor y la Amistad, y es totalmente, no por el contrario, en unas discrepancias entre regidores. ¿Las actividades que se habían programado estaban autorizadas por la municipalidad o no? Bueno, era un tema de hacer una semana turística aprovechando este momento, ¿no?, pero que no se había advertido oportunamente el tema de la ordenanza municipal que está establecida aquí en Changái. Entonces, se corrigió en un momento oportuno, pero la exposición a la prensa un poquito como que incomodó, como se recortaba algo que prácticamente ya se había pensado hacer, pero la ordenanza tiene que ser, si nosotros como autoridades no hacemos respetar las ordenanzas, entonces, ¿qué podemos pedir nosotros al ciudadano? Doctor, pero no puede haber cierta flexibilidad en fiestas o fechas específicas. Habría que, pero mediante la ordenanza teníamos nosotros que de todas maneras hacer un aclar ese punto, porque de lo contrario nosotros podríamos perder más autoridad todavía, si dicen, si el gobierno está dictando una norma y sean ellos que los incumplan, entonces, ¿qué le puede pedir el ciudadano? Entonces, nosotros tenemos que poner una situación ahí porque hay que dar autoridad, porque si no, perdemos todo. Acá en Changái, por lo menos, la hora sanadora está dando resultados, entonces, no podemos traer abajo algo. Y tantos años hemos trabajado. Entonces, en ese sentido... Pero considero que por un día de una actividad... Pero hay una ordenanza. Y esa ordenanza no podemos... En todo caso, el señor Daniel Baca había reconocido que de alguna forma se estaba incurriendo en un error cuando se estaba, no se estaba respetando la ordenanza. Es lo que dijo en la entrevista. Claro. ¿Usted cree que por ese tema hay que llegar a una sesión de consejo? Yo también creo que hay una cuestión de Estado que no se puede hacer. También lo creo que... Pero hay un pedido, yo no puedo tampoco omitirlo, no lo puedo soslayar. La solicitud de dos. ¿Usted cree que en las entrevistas y lo reconoce el señor Daniel Baca? Sí, sí le ve. ¿Usted cree que ha habido difamación en esas entrevistas? Bueno, yo no puedo alentar ninguna opinión del puesto. Yo tengo mi concepto, yo también... Señor, aquí tengo...